Hola, salud Gracias a todos los que están acá haciendo el aguante O sea, ¿cómo se dice? ¿Yulia o Julia Smith? Julia, Julia Smith Yo diría que era una mina, ¿no? Dije No está ahí, ¿no? Sí No hay ideas así Pero bueno A todos los amigos que viven en mis discos A todos los que atrapan, la música nos mata Les digo que están vivos for a long time For all the rock'n'rollers who won a million dollars For all the other heroes who were living in this house Les digo que están vivos for a long time A todos los amigos que viven en mis discos A todos los que atrapan, la música nos mata Les digo que están vivos for a long time Les digo que están vivos Les digo que están vivos Les digo que están vivos for a long time For all the rock'n'rollers Les digo que están vivos for a long time Les digo que están vivos for a long time Les digo que están vivos for a long time Les digo que están vivos for a long time